Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercan, tanto así Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo tení, que por fuerza llevas ya sabor a mí Y no pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo nuevo Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá estaré como a mí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo nuevo Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá estaré como aquí En la boca llevarás sabor a mí Smens débando más de mil años, Bobby Son hacerse TV Son am發 Acender a mí Son amlı Yesres Dale Son amable ¡Ah kepa, acmeralate